Paredes de la calle Que oyeron nuestras risas, platíquenme como era El que robó mi dicha, teléfono en la esquina Donde me habló mil veces, a quien llamó la noche En que cambió mi suerte, banquita de este parque Que está vacía a mi lado, no importa que me duela Dime quien se la ha llevado Yo pensé que a mi, no me iba a pasar Eso de sufrir, eso de llorar Pero sé que al fin, tiene que llegar Cuando por aquí, pueda yo pasar Sin pensar en ti, y sin preguntar Quien me la robó, quien se la llevó Yo pensé que a mi, no me iba a pasar Eso de sufrir, eso de llorar Pero sé que al fin, tiene que llegar Cuando por aquí, pueda yo pasar Sin pensar en ti, y sin preguntar Quien me la robó, quien se la llevó Sin pensar en ti, y sin pensar en ti No, no.